Alan Rodríguez giró notable pero después entregó mal, revienta en el fondo Matías Soto para el equipo de Cerrito, viene reventando para Boston River Guzmán Rodríguez intenta peinar Machado, va a buscar Rodríguez esa pelota rebota y se la queda Machado, ahí va el 22 que se vuelca al sector derecho intenta desbordarlo, a Carlos Pimienta más atrás de Machado viene el centro de Corvo, muy corto el lanzamiento, se lo terminaba quedando el equipo de Cerrito viene ahora el juego para Owen Falcón y se intenta atacar el número 18, no hay ninguna estabilidad en la cancha ahí los jugadores corren, no se pueden frenar en ningún momento pasan desapercibidos, aquí la va tomando Alan Rodríguez, que linda pared que buen cambio de frente de Alan Rodríguez, atención con esto la va bajando por aquel sector Fernández, va a poner el centro al área entró solo, Alan Rodríguez, gol, gol de Boston River, Alan Rodríguez era una contra bárbara, la empezó él, la cambió de derecha a izquierda y fue hacia el área, recibió el centro y con golpe de cabeza la puso arriba inatajable para Kevin Larrea a los 15 del segundo tiempo el capitán del Boston abre la cuenta Boston River 1, Cerrito 0 el cabezazo de Alan Rodríguez para poner arriba al equipo sastre fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo y aún con el campo de juego hecho paté agarró la pelota Alan Rodríguez, el número 8 que tiene una calidad en las piernas que va más allá, de que se juegue en un potrero o en el camp no pase a la derecha, a la izquierda en realidad iba a agarrar la pelota Rodríguez pero se le escapa y ahí atrás llega Facundo Rodríguez porque este equipo de Boston ataca con muchísima gente de contra con pelota en posesión y también arranca Rodríguez y la cierra Rodríguez, gran centro del número 15 Facundo termina en la cabeza del número 8 Alan que la conecta arriba, imposible para Larrea, no esperamos un gol por ningún lado llegó de la mano del número 8 de Boston River gana 1 a 0 el sastre los Rodríguez le ponen música como si fuesen una banda de rock aquí en el Juan Antonio de la Valleja Alan Rodríguez la empezó, la jugó con Facundo un centro a las espaldas de toda la defensa donde entró solito el número 8 metió un cabezazo bárbaro un cabezazo similar a aquel de Cavani contra Portugal recuerdan, bárbaro contra el poste izquierdo del arquero se pone en ventaja el sastre y es justo aquí en el La Valleja ¡La Frenta!